Bien, vamos a la información. Ayer, ayer, todos los ojos del mundo estuvieron en Washington. Hubo un asalto al Capitolio porque había una sesión en desarrollo donde se iba a confirmar el triunfo de Joe Biden. Algo inédito en la historia de los Estados Unidos. En un intento de golpe político, miles de ultraderechistas instigados por el presidente Donald Trump invadieron el Capitolio, obligando a la interrupción del proceso constitucional de certificación de la elección presidencial, generando pánico. Órdenes de evacuación incluso del propio vicepresidente, distribución de máscaras antigas a legisladores con órdenes de mantenerse encerrados en sus oficinas, mientras el comandante en jefe mantuvo silencio ante el hecho sin precedente en la historia de ese país. Ya entrada la noche, después de varias horas de caos y temor ante lo que diversos políticos y analistas llamaron un intento de golpe, una insurrección y la cosecha de lo cultivado por Trump y sus seguidores con sus ataques contra el proceso democrático durante el ciclo electoral, los legisladores reiniciaron el proceso de certificación del voto entregado por cada estado al colegio electoral. Último caso, antes de la transición de la política estadounidense. La situación inició alrededor de las 14 horas con los fanáticos del presidente tumbando barreras de seguridad e ingresando a la sede del Poder Legislativo, abrumando a las fuerzas de la Policía del Capitolio, provocando de hecho sospechas sobre por qué no había más fuerzas de seguridad presentes, rompiendo ventanas, ingresando al centro del edificio, a las grandes salas de ambas cámaras legislativas, paseando, gritando, enfrentando a policías sin respaldo y provocando pánico, dejando cuatro personas muertas por herida de bala y un total de 13 personas detenidas, además de la declaratoria de toque de queda. El presidente electo Joe Biden salió a dar un mensaje pidiendo cordura y respeto a los manifestantes y luego Donald Trump hizo un llamado a sus simpatizantes a que se retiraran del lugar y fueran a casa, pero sin dejar de reclamar una y otra vez que le robaron la elección y que se cometió un tremendo fraude. Una parte de los manifestantes se retiró y el resto requirió del exhorto de la Guardia Nacional, que ya entrada la noche, declaró como seguro el Capitolio, mientras que todos los ojos del mundo seguían puestos en Washington. La mayor parte de las televisoras interrumpieron sus transmisiones habituales para dar cobertura a los acontecimientos que calificaron de nunca vistos en la Unión Americana. El expresidente Barack Obama condenó la violencia en el Capitolio y señaló a Donald Trump, sin mencionarlo por su nombre, como el responsable. La historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones que ha continuado mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legal, dijo Obama en un comunicado publicado en sus redes sociales. También el exmandatario Bill Clinton condenó la violencia en el Capitolio y culpó al presidente Donald Trump de encender la mecha tras cuatro años de su presidencia. Bill Clinton también culpó a los aliados del mandatario. El asalto fue alimentado por más de cuatro años de políticas venenosas que difundieron información errónea deliberadamente, sembraron desconfianza en nuestro sistema y enfrentaron a los estadounidenses entre sí. Asimismo, George W. Bush condenó el ataque de manifestantes a favor de Donald Trump y dijo que este tipo de actos eran correspondientes a una república bananera. Así es como se disputan los resultados de una elección en una república bananera, no en nuestra república democrática, dijo en un posicionamiento. Estoy consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto que se muestra hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestras fuerzas del orden. Con información de Agencias para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.